Buenas tardes ya, hoy estamos para ICO aquí en Alcalá, estamos esperando que nos recibiera una cosilla de correo que tendría que haber llegado hoy o ayer, que para eso se hizo pura gente, pero bueno, como ya sabemos en lo que vivimos, pues hay que tragar, en fin, no se verá muy bien, estoy aquí en su iglesia, la iglesia de Santa Trinidad, muy chula, chulísima suplado, esta duerme, ahí es el solarín, y a lo mejor nos damos un paseo hoy, hoy vamos a corte, a su santuario, que tengáis buen día.